El pensamiento ambiental del sur. Complejidad, recursos y ecología política latinoamericana. Compilador Walter Alberto Pengue. Comentarios de cierre. Perspectivas de mundo, límites y la transición socioecológica. Autoría de Walter Alberto Pengue. Es claro que la especie humana ha dado cuenta de los recursos naturales que estaban disponibles a lo largo de su historia, en un proceso de utilización, transformación y degradación que ha ido en aumento a medida que el hombre se expandía sobre la tierra. No obstante, no es lo mismo intensificar la transformación en espacios con amplitud relativa a la carga humana preexistente que hacerlo en una escala impredecible, como en los nuevos tiempos y según las formas de apropiación de los recursos que enfrentamos en este nuevo milenio. En este nuevo periodo de colonización humana de los territorios disponibles y ocupados por otros humanos menos favorecidos, parecería que no existen los límites. América Latina, en virtud de la actual expansión del uso sobre los recursos, puede dar cuenta de ello. Por ello, no es lo mismo el proceso de utilización de los recursos disponibles en un mundo vacío que en un mundo lleno, en los términos de Herman Daly, como el que nos encuentra hoy, no sólo por la cantidad de personas sino especialmente por sus pautas de consumo y demandas, así como también por el proceso de apropiación y transformación que enfrentamos en este periodo de globalización de recursos del mundo, no así de la libertad de movilidad de su gente. El mundo en especial, el occidental y China, pretende una globalización que se corresponde exclusivamente con el acceso y el aprovechamiento de los recursos naturales globales, como la tierra, el agua, el aire o los servicios y productos de la biodiversidad. Pero se amuralla detrás de sus fronteras cuando los migrantes, ya sea por cuestiones ambientales, climáticas, políticas, religiosas o económicas, caen de a millares en los bordes de sus costas. Entonces aparecen los alambrados de púas y los cada día más altos muros de concreto. La historia del hombre se repite y eso es lo malo de la historia. Explotación de recursos naturales y explotación humana vuelven a confluir y a demostrar la debilidad y la inequidad de un sistema mundo, tanto para los hombres como para las bestias. A la actual crisis ambiental se le suma una crisis de valores por las que justamente es el mundo económico imperante el que nos enfrenta a sus falencias ya graves y a sus distorsiones. Siguen funcionando simplemente porque no incorpora las externalidades, es decir, los costos sociales y ambientales que nadie quiere mensurar en su verdadera magnitud. Es claro que debemos cambiar de foco, de mirada y particularmente abrir los espacios a la llegada de nuevas y refrescantes propuestas de cambio y perspectiva. Este agotamiento y degradación de recursos naturales y del entorno ambiental nos encuentra en este nuevo milenio frente a un importante desafío que implica distintas vías, en las que algunos apuestan en resoluciones tecnocéntricas, otros a un futuro sin salida y muchos otros a la búsqueda de una transición socioecológica que fomente una nueva humanidad que nos lleve por andarribieles de sustentabilidad en su sentido más fuerte. En los capítulos anteriores varios autores han puesto su foco en la necesidad y la perspectiva de contar con una ciencia y una tecnología adecuadas a los tiempos que vivimos, es decir, una ciencia de la complejidad. Ya no es posible enfrentar los serios problemas socioambientales bajo el cristal de una única disciplina, por ello la ciencia ambiental se focaliza en el análisis complejo y en el estudio de los procesos y las tendencias que involucran hoy al hombre como sujeto y objeto de transformación integrado a un entorno cambiante. Igualmente la emergencia de nuevas tecnologías implica por otro lado el cambio y las mejoras en las miradas del científico, el riesgo y más aún la incertidumbre derivada de la incorporación reciente de nuevas tecnologías son dos inmanentes a estudiar y que acompañan cualquier nuevo enfoque, en especial cuando los cambios propuestos pueden transformar la vida y la obra de humanos y no humanos. Como lo llamaba Ulrich Beck 1986 estamos inmersos en una sociedad del riesgo enfrentada a procesos de cambios antrópicos y ambientales sin precedentes, el abordaje entonces debe forzar un análisis integral de las cuestiones que ciertamente no pueden permanecer bajo la tutela única de los científicos aunque estos tengan las mejores intenciones en cuanto a su objetivo final. Es de una enorme responsabilidad dejarla solo en sus manos sin dar una importante participación a la sociedad. La llegada de nuevas tecnologías como la ingeniería genética, la nanotecnología, la nanobiotecnología, la tecnología de nuevos materiales y el enorme efecto potencial de la geoingeniería amerita que la sociedad participe en las decisiones acerca de qué, cómo, por qué y cuándo se investiga. El aporte de la ciencia posnormal que nos acercan Silvio Funtowitz y Jeremy Ravitz a través de su obra icónica Epistemología Política Ciencia con la Gente 1993 se torna relevante cuando el conjunto de abordajes necesarios frente al dilema tecnológico se hace cada vez más creciente. Cada nueva tecnología, en especial las de alto impacto social, ambiental o en la salud implica riesgos y hasta incertidumbres. Estamos en lo que podríamos llamar un estado de supina ignorancia que no pueden ser desatendidas ni por la sociedad ni por el científico aunque las decisiones afecten intereses poderosos siempre más sectoriales que los propios al bien común. Cada nuevo gran cambio tecnológico de impacto puede venir asociado a una nueva tecnopatogenia, la que debería explorarse a priori para juzgar la relevancia de decidir el ingreso o no a un nuevo andarivel tecnológico en función de los riesgos y los beneficios que su adopción conlleve. No está bien soslayar o buscar respuestas a la pertinencia de la pregunta científica que responda a presiones del mercado, a intereses sectoriales o a los propios del grupo que investiga. El gigantismo científico tecnológico económico está hoy en día al servicio de la vorágine irrefrenable del sistema capitalista. El capitalismo actual consume recursos naturales y humanos hasta su degradación y lamentablemente la decisión de la distribución de beneficios y rentas queda siempre en pocas manos. A pesar de la puja distributiva es poco lo que se distribuye y la idea del derrame o la verdadera equidad en la distribución caen como un castillo de naipes frente a cada recurrente crisis financiera obligatoria para el sostenimiento del sistema bancario financiero o frente a la dependencia con auges y caídas a causa de los vaivenes de los precios de las materias primas que siempre dejan un tendal creciente de millones de desempleados y desposeídos de sus bienes inmuebles y hasta de sus tierras. El ajuste estructural y la flexibilización creciente de las salvaguardas ambientales logradas muestran el interés por proteger el empleo propio aunque esto se enmarque en una economía más contaminante e inequitativa regional y globalmente. La recurrencia de crisis y oportunidades en los países desarrollados parecería ser un fenómeno de destrucción creativa que no tendría límites aunque son serios los cuestionamientos que ya se le hacen al enfoque occidental de estas revoluciones los cuales promueven incluso cambios más profundos en el momento actual. En los últimos dos siglos la humanidad ha atravesado por dos grandes revoluciones tecnológicas. La primera fue la revolución industrial que permitió una expansión sin precedentes de la producción de bienes físicos y alcanzó regiones y recursos recónditos en todo el planeta. Los siglos XVIII y XIX pueden considerarse sobre la base de este tipo de desarrollo. Los recursos parecían ilimitados. Luego mucho más reciente abordamos la revolución tecnológica con la llegada de la biotecnología, las nanotecnologías, las tecnologías de nuevos materiales y las comunicaciones que permiten flujos rápidos de información y nuevas formas de apropiación de la naturaleza. El alcance de este mecanismo es mucho más poderoso que el anterior y su poder de transformación es muchísimo más impactante. La tercera correspondiente a esta primera etapa del siglo XXI deberá ser la revolución de la sostenibilidad. Para poder seguir habitando en la tierra el hombre deberá apelar a toda su sabiduría y diversidad del conocimiento para alcanzar en todos los sentidos las formas de convivencia con la naturaleza. Nuevamente deberá pensar y resolver en la complejidad. Víctor Toledo lo destacó acabadamente en su capítulo sobre su perspectiva del mundo y de la América Latina que hierve por escenarios de cambio. Allí es donde residen las mayores esperanzas y expectativas y las demandas de los distintos estamentos activos de sociedades pobres y ricas educadas moral y ambientalmente. Incluso la esperanza de que se comiencen a pensar y a mensurar los procesos biogeoquímicos y biológicos a través de una forma nueva de analizarlos. Más allá de los ciclos del dinero y de la economía frente a los ciclos más estables de la naturaleza. Se torna imprescindible comenzar a reflexionar sobre la energía y los procesos neguentrópicos de una manera más holística en los sistemas sociales. Apelar al conocimiento científico de las leyes de la termodinámica, la energía y la entropía. Por ejemplo, superar la barrera de la valorización crematística del medio y reemplazarla en la economía y el ambiente por un sistema de flujos de energía con dirección, sentido y acumulación sumado a la capacidad de asimilar residuos de una forma estable, pausada y natural bajo límites concretos. Comprender los ecosistemas como sistemas complejos dentro de los cuales la especie humana es una más y no el centro de transformación y expoliación de la naturaleza, por lo menos a perpetuidad. Considerar el punto de vista de los aportes de los instrumentos necesarios, las metodologías, los indicadores y los datos en general para saber cómo estamos e incluso hacia dónde deberían ir o estar nuestros sistemas ambientales bajo una perspectiva de sustentabilidad. Es decir, que de los sistemas complejos pueden provenir nuevas integraciones como las que aportan la economía ecológica, la agroecología, la etnoecología, la ecología política y hasta la misma física con sus claras demostraciones limitantes de la energía y los materiales consumidos por la sociedad. Como hemos dicho, PENGUE 2009. La economía ecológica se define como la ciencia de la gestión de la sustentabilidad. La sustentabilidad o viabilidad en el tiempo de un sistema viene marcada por sus intercambios con el entorno físico que escapan a la red analítica usual de los economistas. Precisamente por eso la economía trata ahora de extender su objeto de reflexión y de valoración hacia aquellas partes del proceso físico de producción y gasto que no eran tomadas en cuenta. Para el destacado economista ecológico español José Manuel Naredo, el mercado deja de ser la panacea que suponía que debía garantizar por sí solo la optimización económica para convertirse en un instrumento más a utilizar sobre bases controladas para conseguir soluciones que se adapten a determinados objetivos o estándares socialmente acordados, lo que empuja a abrir el universo hasta ahora aislado de lo económico a la realidad física y biológica y sus modelos predictivos a las diferentes opciones tecnológicas y a los procesos de negociación social. Incluso se deberá reflexionar sobre otras formas de mercados y de intercambios en los que el hombre prime por sobre el dinero y disciplinas como la economía social y solidaria puedan aportar seriamente a la sustentabilidad y a la equidad, en particular en el plano local y regional. Desde el punto de vista social, la economía ecológica hace de la discusión de la equidad, de la distribución, de la ética y de los procesos culturales un elemento central para la comprensión del problema de la sustentabilidad. Es así una visión sistémica y transdisciplinaria que trasciende el actual paradigma económico. Por lo tanto, será la consecuencia del actual sistema económico el principal pilar que las sociedades en su conjunto deberán analizar y criticar ampliamente de cara a su propia supervivencia. Esto sucederá cuando la sociedad asuma con una nueva mirada de racionalidad, complejidad e integralidad ambiental que ya no le es posible seguir sobreexplotando los recursos naturales y que se encamina directamente hacia su extinción si no produce cambios en sus hábitos de consumo y de producción. Cuando se pongan en riesgo los recursos naturales y se pierdan los servicios ambientales mínimos, la sociedad comprenderá que no se puede comer el dinero o peor aún que con mucho dinero no puede revertir los graves daños que le ha causado al planeta y a su propia existencia. Por supuesto, estas percepciones ya no son ajenas para los economistas ni para algunos políticos quienes por lo menos empiezan a pensar alternativas aunque muy dentro de su paradigma consumista y de discusión. Estas alternativas podrán ser herramientas útiles para el cambio siempre que el estado las utilice en su contexto de desarrollo verdadero. En caso contrario serán sólo paliativos que enmascararán en parte el creciente y muchas veces imperceptible inicialmente avance de la degradación ambiental, hasta su consecuencia más nefasta para los economistas, la desaparición de la producción. La actividad económica no es una actividad que sólo utilice bienes ambientales o recursos naturales de manera aislada sino que precisa ineludiblemente de los ecosistemas. Sin embargo, una perspectiva eficientista de mundo amenaza los verdaderos cimientos de la sustentabilidad. El enfoque tecnocéntrico que hoy en día emerge desde las economías centrales y su propuesta de economías variadas o con otros adjetivos verde, circular, bioeconomía, azul, deja entrever caminos parciales de resolución del problema ambiental pero también riesgos al sostener que la humanidad toda puede seguir en el mismo bote sin entrar en un estado de panarquía en el que los grandes cambios socioambientales vayan en retroceso y se empeore la realidad actual. La propuesta de producir más o menos sin medir los contextos también puede hacernos incursionar en nuevos riesgos si no se mensuran adecuadamente los efectos sociales de cada propuesta de cambio. Proponer, por ejemplo, en la agricultura procesos de intensificación ecológica o de intensificación sustentable sin medir sus efectos integrales se vuelve a mostrar simplemente como una nueva mirada y aplicación de la ley del mínimo de los insumos limitantes de Jutzon von Liebig a la performance ambiental y no llevará, por cierto, a la verdadera integración con los sistemas agroecológicos que cuando son llevados a la práctica y propuestos en su verdadera acepción se validan cuando las condiciones limitantes actuales de los agricultores como el acceso a la tierra y a mercados sociales son resueltas y abordadas con responsabilidad. La misma situación de intensificación sustentable al hacer eficiente el uso de cada recurso trasunta hoy hacia el desarrollo urbano o a la producción industrial. La producción al desacople ya mencionada y la intensificación ecológica van de la mano y si bien plantean parches posibles de mejora en la producción con menos recursos y con su uso productivo están aún lejos de la consolidación de una mirada sustentable integral. En el caso de los temas industriales, la economía circular y el planteo que recientemente se incorpora en la remanufacturación de equipos, maquinaria y transferencia tecnológica impulsada desde Europa, Japón y Estados Unidos, muy vinculada también a la incorporación de mayores empleos verdes, conllevan a la preocupación en algunas sociedades por recibir productos de una menor calidad o categoría inferior. Desde el punto de vista económico estas propuestas de eficiencia deberían también mirarse a la luz de la física más que de la economía. Por ejemplo, cómo se tratará la cuestión de la fatiga de los materiales en industrias de alta relevancia e impacto como la aeronáutica o la automotriz. Por ello es claro que habrá que tener precaución y no confundir economía ecológica con economía verde. Mientras la primera es una transdisciplina que aporta instrumentos de análisis y reflexión para comprender procesos de transformación sociedad naturaleza, la segunda responde a una propuesta economicista del capitalismo verde, que si bien es loable en el esfuerzo por reducir el impacto ambiental, economía marrón de la actividad económica, no escapa al intento de ajustar un círculo en un cuadrado, es decir, el capitalismo al ambiente. En términos generales, desde la propuesta del capitalismo verde se considera la economía verde como un sistema económico que es compatible con el ambiente natural, que es amigable con el medio ambiente ecológico y para muchos grupos también socialmente justo. Según muchos defensores de la economía verde, estas son las condiciones que tienen que ser impuestas en una economía. Otros lo llaman el reverdecimiento o enverdecimiento de la economía o el gran nuevo pacto verde. Más allá de la intensificación sustentable, la perspectiva de la ecología productiva reviste una nueva propuesta regional que busca integrar los procesos naturales y sociales bajo los límites productivos de los propios sistemas ecológicos, sobre los que la ciencia y la tecnología pueden aportar mucho a la sustentabilidad de nuestra tierra, extraer como lo hacen todas las especies de la naturaleza, no más de lo que la naturaleza puede dar en términos de sus tasas de renovabilidad. Algunos de los criterios básicos para cumplir con estas condiciones vienen siendo establecidos desde la cumbre de río en 1992 hasta la última de río 20 e incluyen utilizar los procesos renovables dentro del marco de su capacidad regenerativa, compensar la pérdida de recursos no renovables mediante la creación de sus sustitutos renovables, limitar la contaminación dentro de la capacidad de absorción de la naturaleza, mantener la estabilidad y la resiliencia del ecosistema y convertir la increíble y sofisticada maquinaria biológica y ambiental en los servicios ecosistémicos, servicios ambientales en bienes ambientales, los cuales ahora valorizados o mejor dicho apreciados en términos de precios, coticen en nuevos mercados formales. Los bonos de carbono son solamente un ejemplo conocido de algunas de las formas de volver a vender los servicios de la naturaleza y su conversión en un bien transable. Una economía verde se propone como un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución, consumo e intercambio de recursos, productos y servicios que resulten mejoras del bienestar humano en el largo plazo sin al mismo tiempo exponer a las generaciones futuras a riesgos ambientales y a una escasez ecológica significativa. Hoy en día el mundo asiste a una nueva oferta algo más novedosa de economía verde que intenta avanzar por encima de la crisis ambiental y monetaria generadas por el propio sistema y tiene ante sí como el objetivo principal el proceso intenso de reverdecimiento de la economía en todos los escenarios hasta donde ésta llegue. La apoyatura en la eficiencia tecnológica, nuevos avances científicos y desarrollos tecnológicos y la virtual desvinculación entre el crecimiento del bienestar humano y el crecimiento económico de sus impactos ambientales y del uso de los recursos naturales. La crisis alimentaria, financiera y económica de 2008 y el creciente aumento y la recurrencia de catástrofes ambientales, climáticas y antrópicas obligaron al mundo a intentar replantearse muchas cuestiones, entre ellas cambios que involucran procesos más amigables con el medio ambiente. La iniciativa de la economía verde fue lanzada por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en octubre de 2008 y se enfocó en aprovechar las oportunidades que este nuevo concepto de la economía verde tiene para ofrecer. Se buscaba lograr dos resultados, primero presentar el caso macroeconómico más allá de las anécdotas para fomentar la inversión en los sectores que producen productos y servicios amigables con el ambiente o que lo mejoran, inversiones verdes. En un caso macroeconómico se hace referencia a la contribución de las inversiones verdes para el crecimiento de la producción y el empleo. Segundo, la iniciativa intentaba ofrecer orientación sobre cómo potenciar las inversiones verdes en favor de los pobres. El objetivo era motivar y facilitar que los políticos apoyaran el aumento de las inversiones tanto en el sector público como en el privado. Tuvo también el objetivo de asesorar a los países para que reverdezcan sus economías, los cuales trabajaron con una gran variedad de socios para ofrecer análisis económico y productos de investigación de punta. El resultado abarca una gran cantidad de aspectos que van desde eficiencia energética en edificios nuevos y en los ya existentes, tecnologías de energía renovables como eólica, solar, geotérmica y de biomasa, tecnologías de transporte sostenibles como vehículos híbridos, ferrocarriles de alta velocidad y sistemas de buses de tránsito rápido, infraestructura verde de recursos naturales incluyendo agua dulce, bosques y suelos y agricultura sostenible incluyendo la producción orgánica. Muchos de estos procesos involucraron acuerdos importantes en términos económicos para llegar a una economía baja en carbono, para el aprovechamiento económico de los ecosistemas y de la biodiversidad y para la promoción de empleos verdes para fomentar el crecimiento de la economía verde. Está claro que la propuesta de avanzar hacia un proceso de crecimiento verde implica justamente una expansión de las actividades humanas que impliquen mayores beneficios económicos para muchos, mejores empleos y una salvaguarda ambiental importante, todo ello acompañado por el diseño de más y mejores tecnologías. Poco se habla con respecto a los impactos globales y locales del crecimiento económico y de las imprescindibles necesidades de un muy intenso ajuste para lograr esos fines, tanto en términos absolutos, todo el sistema económico, como relativos, por actividad o rama de la industria o la producción. La llegada de obras con un fuerte enfoque tecnocéntrico verde como factor 4 o más cercanamente factor 5, que promueven una reducción muy intensa en el uso de los insumos al 20% de su consumo actual, intentan explicar la imperiosa necesidad de disminuir el uso actual de los recursos para de alguna forma hacerlos más disponibles y utilizables por muchos años más. No obstante, parecería que simplemente con un ajuste verde y de eficiencia en el uso de los recursos, es decir, más o menos, fuera posible reorientar el camino insostenible que viene llevando el sistema de crecimiento planetario actual. En el contexto de la economía verde, la esperanza de consumir menos recursos naturales y disminuir además el impacto ambiental a lo largo del tiempo tiene a la propuesta de desacople como uno de sus pilares relevantes. La perspectiva y la inyección en el marco actual y con las tecnologías disponibles muestran que esto es posible en alguna actividad parcial, no así en el desacople absoluto, que igualmente discute la cuestión más en el plano biofísico del uso metabólico de los recursos, pero no en el escenario importante de la equidad intra e intergeneracional, más allá del discurso de la sustentabilidad. Si el desarrollo sustentable, la panacea de los años 90 aún continúa en pañales o mejor dicho en el freezer de los intereses de los líderes políticos mundiales y nacionales, nuevas ideas regionales y globales siguen surgiendo desde distintos ámbitos sociales y académicos para intentar poner un freno o cambiar el sentido y el impacto de esta economía marrón en la que el mundo se sumerge. Muchos han sido y son los abordajes y los aportes a una preocupación común, la insustentabilidad del actual modelo de crecimiento y desarrollo. En el año 2011, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente puso sobre la mesa varios documentos para su discusión al incorporar el concepto de desacople o desacoplamiento, para expresar justamente la necesidad de separar de una vez el crecimiento económico del uso de los recursos naturales y del impacto ambiental. El marco conceptual del desacople y de los instrumentos para lograrlo se encuentran aún en una etapa embrionaria y bajo una interesante e intensa discusión de expertos, pero es parcial y está limitado por la tecnoeficiencia. En su sentido más simple, desacoplar significa disminuir la cantidad de recursos como el agua o los combustibles fósiles que se utilizan para crear desarrollo económico y desvincular el desarrollo económico del deterioro del medio ambiente. Está claro que en un mundo habitado por más de 7.000 millones de personas, las cuales ascenderán a cerca de 9.000 millones de aquí a 40 años, se necesita un tipo de crecimiento diferente para hacer salir a las poblaciones de la pobreza y generar empleo para los seres humanos desempleados o subempleados, quienes sumarán próximamente unos 2.000 millones, según destaca un informe. Y además de ello, garantizar para esos millones el acceso a condiciones de vida dignas de su realización personal en cada contexto, como humanos plenos. Resource Panel UNED 2011 El concepto del desacople aplicado a los recursos naturales se deriva del concepto de ecoeficiencia desarrollado por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible en 1992 y de la definición de desacoplamiento de la OCDE 2001, que consiste en romper el nexo entre los males ambientales y los bienes económicos. Desde la perspectiva de los países en desarrollo, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe promovió en 2004 la idea de un crecimiento económico no material, el que desvincule el crecimiento económico del consumo de recursos. Conceptualmente, la idea del desacople propone la separación de las demandas por recursos de sus impactos, al tiempo que reconoce el crecimiento que esa separación ha tenido. Durante el siglo XX, la extracción anual de materiales de construcción se multiplicó por 34, la de minerales por 27, la de combustibles fósiles por 12, la biomasa por 3.6 y la extracción total de materiales fue unas 8 veces mayor, mientras que el PIB de la economía global se multiplicó por 23. Este desacoplamiento está muy relacionado con el comercio y la distribución de los recursos. Muchos recursos siguen una trayectoria compleja en el transcurso de su ciclo de vida e involucran a numerosos agentes en dicho ciclo, por lo que resulta difícil asignar responsabilidades en cuanto al consumo y, por ende, también desacoplar a lo largo de esta cadena de valor. Queda claro que la propuesta del desacople aparece en el mismo periodo en el que nace la crisis por precios altos de las materias primas, que directamente atentan contra la continuidad del crecimiento económico de las economías centrales y que podrían ponerle un párate a la expansión del PIB chino. Cada punto de eficiencia en el uso de un recurso natural llevará a una mejora de la performance productiva y a la transformación del producto en esa economía. Como en la crisis del petróleo de los 70, a partir de la cual el mundo se hizo ecologista por la fuerza y comenzó a buscar reemplazantes del petróleo con nuevas alternativas tecnológicas y energéticas, en la primera década del siglo XXI sucede lo mismo. Pero otro ciclo de precios bajos en comodidades, petróleo, gas, minerales, metales, granos, harán olvidar a los impulsores de propuestas tecnológicas sus bondades y volverán a sostener a ultranza formas de extracción y utilización menos amigables. En varios sentidos el desacople se vincula con la incorporación de tecnologías amigables ambientalmente y esto técnicamente es posible en muchos rubros de la producción, desde la agricultura y la industria hasta los sistemas de saneamiento ambiental. En cada una de esas instancias ya es posible identificar claramente procesos que se ajustan a un desacople relativo sobre bienes o recursos escasos, como por ejemplo el agua. Esto es bueno, pero no es suficiente. Además depende de la conjuntura de los precios y de los intereses del mercado. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque sugerir un desacople global no garantiza que nuevamente se promuevan cambios importantes en los hábitos de consumo de la población y que ésta, en lugar de reducirlo, lo incrementa. Por ejemplo, contar con autos híbridos que son más eficientes en el consumo de energía y de materiales y en el mediano plazo pueden llevar entre el 20 y el 65% de componentes reciclados no reduce el consumo de automóviles, ya que además de promover el paso de la bicicleta al automóvil en los volúmenes poblacionales, provoca un movimiento de recursos globales que está lejos de disminuir el consumo. Lo que se necesita también es un cambio de visión sobre el eje del problema y revisar todo el sistema de transporte y de construcción social de las necesidades de consumo. Solamente más eficiencia ambiental, si bien es imprescindible y es mejor que nada, no garantiza un menor consumo, sino muchas veces más si consideramos que la famosa paradoja de Jevons Penge 2009 se muestra en toda su plenitud. América Latina se ha mostrado renuente, en general, a la visión actual del norte y de China sobre su propuesta de economía verde. La experiencia acumulada de un subcontinente que ha sentido, por un lado, los devastadores efectos de los vaivenes en los precios de las materias primas y del intercambio desigual, y por otro lado, la inequidad norte-sur en la costosa y muchas veces poco operativa tecnología ambiental la ponen en alerta y con razón, frente a una propuesta que parece responder más a la coyuntura de manera reaccionaria que a una construcción alternativa y estable, más allá de un determinado momento u oportunidad. Por otra parte, es muy justo reconocer que no todos promueven en el mundo desarrollado seguir avanzando y creciendo de la mano de una economía verde. Otra escuela del pensamiento ambientalista económico propone, aunque igualmente con una visión eurocentrista del mundo, una propuesta hacia el decrecimiento. Serge Latouche, economista y profesor en la Universidad de París, es uno de los promotores y defensores más conocidos del sistema económico del decrecimiento, desde el que propone reducir la huella del despilfarro, de la sobreproducción y del sobreconsumo. Aunque el decrecimiento tiene su fundamento teórico en pensadores del siglo XX, entre los que destacan el Club de Roma y en algunos abordajes el padre de la economía ecológica, Nicolás George Kurogan, el concepto es también heredero de las corrientes de pensamiento antiindustriales del siglo XIX. Lideradas por Henry David O'Reill, 1817-1862, en los Estados Unidos y por Lev Tolstoy, 1828-1910, en Rusia, con su crítica del Estado y la importancia de la libertad individual. En la Europa de principios del siglo pasado en Inglaterra, John Ruskin y el movimiento artístico y de los artesanos, 1819-1900, reclamaban en plena época victoriana la primacía del ser humano sobre la máquina y oponían la creatividad y el arte a la producción en serie. Actualmente visiones como en las de Bandana Shiva en la India o Arturo Escobar en América Latina promueven cuestiones similares. Asimismo, el interés por articular lo individual y lo colectivo se hace eco de los escritos de Gandhi y su reflexión del lugar de cada persona en la sociedad. Su interpretación se acerca a la práctica de la vida sencilla. Necesitamos vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir. En su libro, Las normas para la vida india, realiza una crítica al desarrollo y a la noción misma de civilización, representada por Gran Bretaña y los occidentales. Gandhi muestra que cada progreso alcanzado implica una agravación de las condiciones de vida y que la civilización occidental deja de lado la moralidad y la religión y crea nuevas necesidades relacionadas con el dinero, imposibles de satisfacer, y que aumenta por lo tanto las desigualdades. En el libro La ley entrópica y el proceso económico 1971, Nicholas George K. Rogen enuncia la teoría sobre la bioenomía, no confundir con la bioeconomía de la actual propuesta europea. Allí establece que se cimenta el decrecimiento de los consumos irracionales conjuntamente con la economía verde que acompaña en este objetivo a las sociedades modernas. Otros autores avanzaron en sus críticas hacia el modelo de industrialización, focalizando en el consumismo. Ya desde los albores de la década del 50, Gunther Anders, La obsolencia del hombre 1956, Hannah Arendt, Condición del hombre moderno 1958, y el Club de Roma principalmente a través del informe Meadows de 1972, hablaron sobre los límites del crecimiento. Un nuevo informe, informe 2052, un pronóstico global para los próximos 40 años de George Renders de Club de Roma, cuestionaba la capacidad de la humanidad para sobrevivir si ésta no cambia radicalmente de dirección. El decrecimiento inicia su expansión europea en Francia durante los años 90. Teóricos como Serge Ladouche, Vincent Chenet y François Snide aportaron con sus investigaciones y su base teórica a la consolidación de la discusión entre los economistas heterodoxos y otros cultores de los estudios sobre la sociedad moderna y su ambiente, entre ellos varios economistas ecológicos como Joan Martínez Sález. Muchas de las indagaciones fueron publicadas en la revista Silence entre 1993 y 2002, así como también en el periódico semanal La De Cuesance y en el libro Objetivo de Crecimiento de 2003. Ese mismo año se crea el Instituto de Estudios Económicos por el Decrecimiento Sustentable, del que es presidente Serge Ladouche, el ideólogo actual más reconocido del decrecimiento. Otros acontecimientos importantes fueron el encuentro en París de la asociación Ligne d'Ausson previamente en 2002 llamado Deshacer el Desarrollo, Rehacer el Mundo y la conformación de un nuevo partido político llamado Partido por el Decrecimiento, PPLD, con miras a buscar escaños en las elecciones parlamentarias. En abril de 2008 se realizó en París la primera conferencia internacional sobre decrecimiento y la segunda se organizó en Barcelona impulsada por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, ICTA, de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde trabajó Martínez Salir hasta jubilarse. El think tank de la economía ecológica española en marzo de 2010. En Europa las ideas sobre el decrecimiento tienen cada vez mayor espacio entre los académicos críticos del modelo hiper consumista actual. El decrecimiento es entendido como una corriente de pensamiento político, económico y social favorable a la disminución regular y controlada de la producción económica con el objetivo de establecer una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, pero también entre los propios seres humanos. Rechaza el objetivo del crecimiento económico del liberalismo. Dice Serge Latouche, la consigna del decrecimiento tiene como meta sobre todo insistir fuertemente en abandonar el objetivo del crecimiento por el crecimiento. Si utilizáramos una palabra precisa convendría más hablar del crecimiento, tal como hablábamos de ateísmo. Por ello también se suelen denominar objetores de crecimiento. De alguna manera los críticos enfocados en el decrecimiento construyen su discurso sobre los límites, la bioeconomía y una cierta idea de post desarrollo que implica por supuesto un cambio radical del sistema económico y social occidental. Según la propuesta del decrecimiento, la conservación del medio ambiente no sería posible sin reducir la producción económica, que es la responsable de la reducción de los recursos naturales y de la destrucción del medio, el cual actualmente estaría por encima de la capacidad de regeneración natural del planeta. Además también cuestiona la capacidad del modelo de vida moderno para producir bienestar. Por estas causas se oponen al desarrollo sostenible. La idea de vivir mejor con menos subyace a la discusión del decrecimiento, hecho que incorpora por lo tanto un sistema de valores que no necesariamente se reconoce en el actual sistema de ventas y del consumismo, aunque sí se habla de una producción controlada, sin discutir claramente dónde están y cuáles son los límites. Los partidarios del decrecimiento proponen una disminución del consumo y una producción controlada y racional que permitiría respetar el clima, los ecosistemas y a los seres humanos. Esta transición se realizaría mediante la aplicación de principios más adecuados a una situación de recursos limitados, escala reducida, relocalización, eficiencia, cooperación, autoproducción e intercambio, durabilidad y sobreviado. En definitiva, tomando como base la simplicidad voluntaria, buscan reconsiderar los conceptos de poder adquisitivo y nivel de vida. No obstante, no revisen profundidad sus limitaciones. Cómo y dónde vivir en una sociedad en la que el hiperconsumo es la norma y cómo construirse en pequeñas islas de decrecimiento en un mar de crecimiento. Su mirada se contextualiza desde la perspectiva del mundo occidental. La mirada es desde el centro. Los actuales movimientos europeos que responden a las crisis económicas de 2008, 2011 y 2015 tampoco y particularmente los jóvenes han sido parte importante de estas ideas, incluso el movimiento de los indignados, reconvertidos hoy dentro de las estructuras políticas tradicionales en Podemos, para el cual el eje de la discusión se ha circunscrito básicamente a una sana promoción de nuevas ideas para la definición de políticas de empleo y más crecimiento. Vuelve a preocupar con fuerza nuevamente el empleo en Europa, muy por encima del ambiente. Ha habido poca crítica general por las consecuencias generadas por ese propio sistema que los utiliza y expulsa. Economía verde, metas del milenio hasta 2015, metas del desarrollo sustentable luego de 2015. Decrecimiento y desacople responden en general a propuestas de ajustes de políticas verdes coyunturales que subyacen a la perspectiva del capitalismo. Consumismo sustentable será posible ahora más reverdecido. Tampoco las miradas del mundo marxista en general progresistas han hallado una perspectiva de sustentabilidad fuerte en el abordaje del problema ambiental. Hoy el marxismo está todavía lejos de haber corregido su atraso en esta cuestión, aunque hay esfuerzos, incluso desde la región latinoamericana, por generar lo que podría considerarse una perspectiva de un Marx verde. Vicia 2011. El progresismo en general y las izquierdas latinoamericanas en particular, en lo que al ambiente respecta, no han podido ni sabido mirar más allá de la discusión sobre el neoextractivismo o la distribución de una determinada renta ambiental apropiable por unos u otros. Una escasa y limitada mirada de conocimiento científico y también político sobre los grandes y pequeños temas ambientales subyacen la construcción de sus propias plataformas políticas. Este restringido abordaje de las izquierdas latinoamericanas sobre el ambiente se sustenta en parte en una limitada mirada y acercamiento al mundo rural y al natural. Al trabajar desde una perspectiva más urbana, la izquierda latinoamericana adolece y anula la integración de realidades y procesos. Asimismo, su observación y participación en los pueblos originarios o en el campesinado latinoamericano se han dado hace pocos años atrás. Fueron los campesinos abrazados a los movimientos sociales locales quienes debieron abrirse paso y ganar los espacios propios de los que gozan actualmente. Sin embargo, ciertas líneas de pensamiento están empezando a abordar el problema. Un fértil camino ha sido abierto por el ecologista y marxista polagista James O'Connor, quien propone añadir a la primera contradicción del capitalismo señalada por Marx entre las fuerzas y las relaciones de producción una segunda contradicción entre las fuerzas productivas y las condiciones de producción que tengan en cuenta los trabajadores, el espacio urbano y la naturaleza. A través de su dinámica expansionista, señala O'Connor, el capital pone en peligro o destruye sus propias condiciones comenzando por el entorno natural, una posibilidad que Marx no consideró adecuadamente. Ahora bien, la perspectiva occidental o la mirada prevaleciente hasta nuestros días comienza a verse filtrada, atravesada y deja espacios, fisuras bien ganadas que se abren con la cuña de una mirada sobre el ambiente y la sociedad, mucho de ello proveniente de la otredad, de aquellos a los que nunca se miró con atención, de los sin voz, como a veces mencionaba Eduardo Galeano como nadie. Si el decrecimiento se ha expandido básicamente en Europa, ancestralmente en América del Sur y particularmente en el oriente tradicional, la percepción de la sociedad y su entorno natural tienen un acervo social mucho más amplio y profundo. Muchos de los reclamos sociales y de los intelectuales se sustentan en una fuerte crítica a los planteos y a los modelos de desarrollo, a la propuesta de una mirada del mundo en la que quepan muchos mundos, en la que la diversidad ambiental y cultural sea el paño en el cual el mundo pueda mirarse. La idea básica de vivir bien implica simplemente eso, vivir bien, desarrollar las plenas capacidades de cada humano y su sociedad en su propio entorno y contexto a lo largo de procesos de adaptación, transformación y mejora socioambiental. Las comunidades indígenas de Abdiayala, América, defienden el concepto del buen vivir en oposición al de vivir mejor, como un modelo de vida o de desarrollo propio, endógeno, sostenible. Se abre con especial fuerza en América Latina hasta el punto en que recientemente Ecuador y Bolivia han incluido el buen vivir en sus respectivas constituciones como el objetivo social a ser perseguido por el Estado y por toda la sociedad. En oposición al vivir mejor occidental, al siempre vivir mejor de la lógica neoliberal, el buen vivir propone un modelo de vida mucho más justo para todos, según la visión de muchos en los países en vías de desarrollo, para que unos pocos vivan mejor, que es lo que sucede ahora en el primer mundo. Para asegurar esas desmedidas demandas de consumo y despilfarro, tiene que existir un tercer mundo que provea de materias primas y mano de obra baratas. Muchos, en definitiva, tienen que vivir mal para que unos pocos vivan bien. El buen vivir se propone en cambio como un modelo muchísimo más equitativo. En vez de proponer el crecimiento continuo, busca lograr un sistema que esté en equilibrio, en lugar de atenerse casi exclusivamente a los datos referidos al producto interno bruto u otros indicadores económicos. El buen vivir se guía por conseguir y asegurar los mínimos indispensables, lo suficiente para que la población pueda llevar una vida simple y modesta, pero digna y feliz. Una línea de dignidad de vida humana, pengue 2016, que sea realizable para todos los humanos. Una línea de base que permite el desarrollo pleno del hombre y no de la economía en sí misma. Una propuesta interesante que se incorpora con fuerza de ley en nuestros días en varios estados plurinacionales. Los pueblos de la América Andina han enarbolado la idea del suma causa o buen vivir como un paradigma para construir colectivamente un nuevo régimen de desarrollo que reproduzca la vida amenazada por la crisis global ambiental y anteponerlo a los proyectos insostenibles que promueven muchos gobiernos y grupos transnacionales. Hay un consenso social que se sostiene en la necesidad de comprender cabalmente el buen vivir y ahí encuentran una oportunidad para la construcción de sociedades verdaderamente democráticas que no sólo reúnan las propuestas de los pueblos y nacionalidades indígenas, sino también de los amplios y mayoritarios sectores de la población no indígena. El suma causa expresa para los pueblos indígenas una ruptura con el sistema económico mundial expresado en la actualidad en el modelo neoliberal y representa una alternativa en la medida en que replantea las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. El buen vivir propone un nuevo horizonte de vida y una alternativa frente a la noción monocultural de la actual civilización occidental. Suma causa, suma camaña y buen vivir son tres conceptos que significan en general lo mismo, aunque cada cual situado en su contexto presenta algunos matices diferenciadores. Suma causa y proviene del quechua ecuatoriano. No es quechua, es quichua ecuatoriana. Quechua, perú. Quichua, ecuador. Y expresa la idea de una vida ni peor ni mejor que la de los otros, ni un continuo desvivirse por mejorarla, sino simplemente una vida buena. Suma camaña corresponde al aymara boliviano e introduce el elemento comunitario, por lo que tal vez se podría traducir como buen convivir, la sociedad buena para todos en suficiente armonía interna. Por su parte, el buen vivir en las diversas lenguas de los países centrales suele hacer referencia básicamente a las cuestiones meramente monetarias, crematísticas y al disfrute individual, material, hedonista e incesante. Un somero repaso al modo con que los medios y los individuos utilizan estas palabras, buena onda, vida sana, vida natural, buena vida, vivir bien, lo confirmaría. Es decir, la idea conceptual de lo que significa vivir bien para el hombre indígena y para el hombre occidental es prácticamente un opuesto en términos de vida y abordaje. Lo que tiene de particular el suma causa y el suma camaña es que ahora mismo, luego de una enorme lucha de los pueblos originarios, de las comunidades campesinas y de las organizaciones sociales rurales y urbanas y de la aceptación de estas instancias y los mandatos de sus representantes han logrado su instauración en las respectivas constituciones políticas aprobadas recientemente. Como decíamos, en la República del Ecuador su nueva constitución destaca. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, el suma causa. Por su parte, la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia del año 2009 fue aún más adelante y recogió la pluralidad lingüística del país. Por eso lo reconoce como plurinacional. Dice, el Estado asume y promueve como principios éticos morales de la sociedad plural a maquillá, amaluya, amashusha, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Suma camaña, vivir bien, ñandereco, vida armoniosa, tecocavi, vida buena, ivimarei, tierra sin mar, y kapajñán, camino o vida noble. Un derecho en un caso y un principio ético y moral en el otro, pero ambos referidos al buen vivir o mejor a ese buen convivir del que se han hecho eco últimamente los medios globales al presentarlos en muchos casos como alternativa al pensamiento y la visión convencionales del desarrollo. La perspectiva de Bolivia, Ecuador y del pensamiento latinoamericano que acompaña esta línea trasciende en muchos sentidos las fronteras del subcontinente y comienza a ser escuchada en otros estados nacionales, así como también en las mesas internacionales, como se observan las reuniones de las agencias de las Naciones Unidas, PNUMA, FAO, CDD y otras. En un reciente discurso, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, hizo una crítica al modelo, ya que a pesar de su dilatado crecimiento, no logra que la gente esté feliz. Quizás lo haya dicho para congraciarse con sus adeptos, ya que según estudios de mercado realizados por Estados Unidos, desde la década del 70, a pesar del crecimiento en el consumo, las personas perciben que su calidad de vida, su alegría de vivir, se deteriora día a día. Pero otros ya lo desarrollan formalmente, como el reino de Bután, mediante el mencionado índice bruto de la felicidad. Sin embargo, las premisas del buen vivir no son nuevas. Han sido criticadas inmensamente por otros actores sociales, como las grandes religiones monoteístas, hebrea, católica e islámica, que juzgan con vehemencia, en algunos casos, los sistemas de producción capitalista y de explotación humana, pero al mismo tiempo se quedan a medio camino en sus propuestas al yuxtaponerse la visión economicista por encima de los derechos y deberes religiosos. Sin embargo, el llamativo esfuerzo del Papa Francisco, mediante su última encíclica Laudato Si, referida en forma directa al cuidado del medio ambiente, se ha convertido en mucho más que ello. La fuerte crítica a las formas de apropiación de la naturaleza al sistema económico global, a la preferencia por el mercado y a la explotación humana, fuerza a la incorporación de esta reflexión religiosa, respetable como todas las otras, pero también adelantada y comprometida políticamente con una discusión superadora que incursiona con vehemencia en la propia construcción de la política y la gobernanza ambiental global, regional y local. El Papa se convierte así en un actor clave en la discusión sobre la ecología política, sobre el sistema tecnocrático y sobre el endiosamiento del dios mercado, el hombre y los recursos son engranajes de un modelo capitalista que simplemente los explota. El efecto del planteo del Papa no es menor y se suma al enorme aporte que América Latina ha hecho al mundo en la búsqueda de caminos alternativos de sustentabilidad de vivir bien. Evidentemente, la propuesta del buen vivir planteada desde los pueblos originarios latinoamericanos o de la búsqueda por vivir simplemente bien de las sociedades urbanas encuentra un eco muy especial tanto en nuestros espacios como en el interés de quienes miran a la región desde fuera. Al respecto, en una reunión sobre pensamiento ambiental, Víctor Toledo nos decía, el buen vivir está en todas las culturas indígenas del mundo. Implica convivir con el mundo natural y vivir de manera comunitaria y la capacidad del ser humano para compartir, para cooperar, para colaborar con el otro, que es justamente la antítesis del mundo moderno en el que se privilegia el individualismo y la competencia. No podemos negar el mundo moderno con todo lo que nos da, pero a lo que se quiere llegar es a una modernidad alternativa, porque el pecado de la modernidad actual es que se ha erigido sobre la destrucción de las tradiciones. También crítico con las miradas del desarrollo, sean del buen o del mal desarrollo, Julio Carrizosa resaltaba en el mismo encuentro, el buen vivir puede reemplazar a los objetivos del desarrollo, al producto nacional bruto. Pienso que puede existir el buen vivir sin desarrollo. Fue Manfred Maxniff quien marcó una línea muy clara desde América Latina respecto de las necesidades y los satisfactores. Destacó además cuáles eran las necesidades básicas humanas y sus diferencias en relación con la cultura, el entorno, los medios y la sociedad en la que cada uno se desarrolla. La necesidad puede ser muchas veces la misma. La diferencia crucial reside entonces en la forma de satisfacer esa necesidad básica. No es lo mismo cuando una madre amamanta a su hijo que cuando lo hace una máquina. Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para la satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales. En cada sistema éstas se satisfacen o no a través de la generación o no de diferentes tipos de satisfactores. Uno de los aspectos que definen una cultura es su elección de satisfactores. Como destaca Maxniff, las necesidades humanas fundamentales de un individuo que pertenece a una sociedad consumista son las mismas del que pertenece a una sociedad ascética. Lo que cambia es la cantidad y la calidad de los satisfactores elegidos y las posibilidades de tener acceso a los satisfactores requeridos. Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. Por otro lado, para aclarar conceptos y separar cuestiones, Gilberto Gallopín en un encuentro en Buenos Aires marcaba una diferencia clave que muchos políticos y decisores no comprenden cabalmente, mientras que a la vez se preguntaba seriamente sobre la perspectiva planteada en el buen vivir y su viabilidad. Nos decía, creo que hay una confusión deliberada y es que el concepto de desarrollo nunca fue sinónimo de crecimiento económico. Este es uno de los instrumentos. Desarrollo es un despliegue cualitativo de potencialidades. Puede haber desarrollo con crecimiento económico, con crecimiento económico no material y sin crecimiento económico. Pero, ¿podemos hacer buen vivir sin crecimiento económico? Con la cantidad de gente que hay, es improbable pasar a un ecocomunalismo. No veo factible plantear el buen vivir sin desarrollo, ni que sea socialmente muy aceptable. Respecto a las miradas, los límites y el uso de los recursos y sus formas en uno u otro espacio global, Juan Gastó destacaba lo siguiente. El problema es simple. No hay dos mundos. Hay un mundo, una sola tierra. Es una locura hablar de primer mundo y tercer mundo. En África sacamos todos los recursos naturales y con eso se construyó París. Si tenemos dos mundos, es que hay un mundo que se lo saqué al otro. Eso no puede ser. Hay que construir una sola tierra. Es tan simple como eso. No ponerle precio al tiempo ni a la distancia. Hasta ahí sus palabras. Una clave relevante de la transformación y de la emergencia de un nuevo paradigma, el de una verdadera sociedad sustentable, encuentra a la educación ambiental como un emergente claro de una necesidad de formación social amplia sobre temas que hacen a la vida misma. Como hemos argumentado en varias instancias en el futuro que es hoy, la educación será ambiental o no será nada, en tanto la convivencia con el entorno y las necesidades humanas fuerzan a la comprensión de procesos que hasta ahora nuestras sociedades, en especial las que no miraron nunca a la naturaleza, deben hacer. Es así que la educación ambiental acompaña un proceso de formación en derechos en el que los derechos de la naturaleza emulen a los derechos humanos, puesto que las necesidades de existencia de unos y otros nutren el encuentro de ambas necesidades, las de la sociedad y las de la naturaleza. No puede haber una sociedad más justa sin una naturaleza que la contenga. No se puede tener más derechos, más educación formal y más salud cuando la gente vive sobre montañas de basura y contaminación. Destacaba Bernardo Aguilar que esta educación ambiental debería ser radical, quizás pensando un poco en nuestro querido Paulo Freire. No es posible pensar una sociedad sin su ambiente, su entorno y sus recursos, incluso si se piensa en el sentido directo de la utilización. Las sociedades necesitan de sus recursos y de un entorno amigable con la vida, sino, literalmente, sobreviven solo para luego morir. La naturaleza, por otro lado, no necesita del hombre para su existencia. La humanidad sí, aunque muchos investigadores piensan que el entorno y los recursos son un marco que parecería instalado de manera permanente. En América Latina, los canales de formación alternativos encontraron en el pensamiento ambiental regional y emancipatorio, aún en este siglo XXI, un suelo fértil en el que expandir ideas notables. El ya mencionado programa de formación ambiental que por muchos años dirigió el doctor Enrique Leff fue uno de esos campos ricos en los cuales se nutrieron y se enriquecieron en ideas y cambios pensadores de toda la región. Por ejemplo, en la Argentina, el notable esfuerzo de grandes maestros como Carlos Galano enriqueció y transformó a un creciente cuerpo de docentes que hicieron carrera en una experiencia inédita con un gremio docente como la Cetera, en el que se formaron miles de maestros de todo el país a través de la escuela Marina Vilte. Marina Vilte fue una maestra jujeña desaparecida. Fueron experiencias de docencia que deberían repetirse y no coartarse por mezquinos intereses gremiales o políticas de coyuntura. Incluso la difusión de la educación ambiental debería encontrar mayores caminos de difusión y no de cooptación de las ideas por temor, críticas, intereses sectoriales o del político de turno. Un ejemplo claro de coartación de las propuestas, denuncias y ocultamiento de los problemas ambientales, lo encontramos en la prohibición de la difusión de un importante volumen de manuales de formación ambiental que nunca se permitió distribuir, con el artilugio argumentativo de conflictos interministeriales. Las críticas factibles, todas de ser confirmadas con sólida información científica al sistema sojero y al modelo minero a gran escala argentino, han sido simplemente una crítica al modelo neoextractivista en el que el país está incursionando. Debería haber espacio para una mejor y profunda discusión de cuestiones que lamentablemente para la Argentina y América Latina confirman el serio impacto ambiental y social. Un nuevo suicidio ambiental aparece ahora como una pretensión de destruir los activos intelectuales críticos y propositivos frente al modelo neodesarrollista imperante. Un nuevo sidio que se suma al ecocidio y al etnocidio que tenemos en el norte argentino, donde al decir de Jorge Morelo estamos condenando al bosque nativo a la silla eléctrica. Bárbaros, las ideas no se matan, decía el expresidente y maestro argentino Domingo Sarmiento. La educación ambiental y la democracia deberían ser la cara y la seca de una misma moneda. Pero una democracia feudal en la que las minorías no son escuchadas, las etnias son vituperadas y el ambiente es explotado por pocos necesita de cambios profundos que se resolverán con más democracia y mucha y mayor educación formal e informal. Como lo ha llamado Bernardo Aguilar, ¿será que estamos necesitando una democracia ecológica? Evidentemente los procesos de cambio socioambiental tendrían en verdad dos pilares fundamentales, una fuerte, amplia y diversa formación en educación y la definición concreta e intergeneracional de política ambiental duradera. Avancer en un modelo de educación tanto formal como informal distinto y amplio que incorpore de manera profunda el conocimiento socioambiental que una sociedad necesita es imprescindible si pensamos principalmente en los más desprotegidos y abandonados por ella. Es el único camino para encontrar un modelo distinto de justicia socioambiental integral bajo un marco de sustentabilidad verdadera. Lamentablemente América Latina no ha avanzado en la concreción de una política ambiental integral que se plasme incluso a través de su propia fuerza política. En ese sentido las experiencias mexicanas y colombianas no se han cristalizado en fuerzas políticas que de manera apropiada concreten los ideales de los movimientos ambientales y de las fuerzas sociales que ponen a la sustentabilidad social económica y ecológica como su cuestión hegemónica. En el caso brasileño se ha iniciado una senda que luego de un crecimiento importante de su fuerza verde quedará a medio camino y se encargará. Lamentablemente es un sumido por las presiones de los partidos políticos tradicionales. Un enorme líder ambientalista como Marina Silva queda atrapada así entre fuerzas a las que no les interesa comprender o pensar de otra manera la perspectiva sustentable del ambiente y sus recursos. Seguramente tendrá una revancha en el futuro y esperemos que vuelva a las convicciones que le imprimió en su momento el luchador seringueiro Chico Méndez. En una reciente reunión con líderes de la economía ecológica en Washington DC Marina Silva decía no soy ni optimista ni pesimista debemos ser persistentes. Un intento interesante también frustrado en la Argentina pero que emergía desde la propia base de algunos grupos ambientalistas locales y regionales y de personas de la sociedad civil fue el del foro de ecología política que en su primera etapa intentó coadyuvar los esfuerzos para conformar un grupo de pensamiento ambiental con llegada a una instancia política. El espacio quedó truncado y años más tardes fue utilizado como puntapié de lo que se llamó los verdes, una instancia de avance político que luego brindó sus recursos y sus esfuerzos a los partidos políticos más tradicionales vinculados en general con la centro derecha y la centro izquierda dependiendo del espacio que se les daba y pasando de una fuerte preocupación por la sustentabilidad ambiental integral a discusiones elementales de gestión como la de los residuos o la de las sendas para bicicletas sin profundizar el problema fundamental de la sociedad actual derivada del sistema capitalista consumista que de ningún modo aborda o reflexiona de manera sustantiva. La política ambiental es un eje transversal inmanente para el desarrollo sostenible, equitativo y armónico de una sociedad. En ese sentido, en nuestro encuentro en general, Sarmiento Gallopin decía que es necesario lo siguiente. Necesitamos un esfuerzo para integrar las políticas ambientales con las sociales, económicas e institucionales en los países. Mucho se ha estudiado acerca de que uno de los problemas ambientales en América Latina era la fragmentación institucional, que la política ambiental iba por un lado y la económica por otro, en el que esta última la pasaba por encima, porque ni se enteraba de que había una política ambiental. Eso se ve en detalle en la agriculturización por la soya en la pampa argentina. Hasta aquí sus palabras. Finalmente, Gallopin destacaba que las cuestiones más relevantes de la región eran la enorme disponibilidad de recursos naturales y una situación ambiental privilegiada. Resaltaba que puede haber lo siguiente. Un aprovechamiento de las grandes oportunidades ecológicas de la región para el desarrollo sostenible. Existe una enorme productividad primaria y hasta la biodiversidad y el conocimiento empírico acumulado no son aprovechados, son literalmente quemados, porque cuando se deforesta o se quema el bosque, las oportunidades se convierten en cenizas. Hasta aquí sus palabras. A esta sería crisis ambiental, como opinan varios de los autores de esta obra, entendida como una crisis de la civilización actual, se suman nuevas crisis globales y regionales que ninguno de los partidos tradicionales está abordando adecuadamente. Se debería pensar en el mediano y largo plazo, en el bien común, en el cuidado de la casa de todos por encima de la mera perspectiva eleccionaria. Así lo advertía Víctor Manuel Toledo a su paso por el encuentro de Buenos Aires. Una idea que nos permite interpretar esto es que estamos en una crisis de civilización, una crisis múltiple, que implica un salto epistemológico, social, cultural, individual, institucional. Esta crisis de la civilización moderna, industrial, tecnocrática, capitalista, nos permite explicar todo esto y no podemos desligar la problemática local de la problemática global. Estamos viviendo el paroxismo, el ceniz del capitalismo y del capitalismo corporativo. Estamos viviendo bajo una dictadura corporativa. En los últimos años las grandes corporaciones, las 25 más ricas del mundo, siguen ganando más, más y más y prácticamente no va a haber nada que no esté monopolizado. Hoy todo está monopolizado, incluso los gobiernos y las instituciones políticas. Hoy la política de izquierda y de derecha está reducida a los intereses de las corporaciones. Clarísimo, los gobiernos progresistas están sometidos a aceptar nuestras tesis o a plegarse a las presiones de las grandes empresas. La crisis de civilización se puede convertir en una crisis de especie. De aquí al año 2050, en 35 años, podemos llegar a ella, muy grave, por lo tanto necesitamos soluciones. Los latinoamericanos podemos aportar esta experiencia. Se ha hablado de autodesarrollo, ecodesarrollo, ecosocialismo, desarrollo sustentable, economía verde y este es el instrumento del neoliberalismo. Desgraciadamente el PENUMA se ha puesto al servicio de las grandes corporaciones. En América Latina tenemos un enorme potencial para liderar esas transformaciones civilizatorias y los grandes aliados de esta propuesta, de esta modernidad alternativa. Serán no solamente nuestras grandes riquezas naturales, sino también nuestras culturas indígenas. Hasta aquí las palabras de Víctor Manuel Toledo. Claramente estos pueblos a través de procesos temporales de conocimiento comprenden perfectamente la necesaria integración del sistema sociedad natural. Repetimos, la cuestión ambiental entiende a los procesos como sistemas complejos. No es sólo la degradación ambiental o la apropiación de los recursos naturales lo que cuenta, sino también los intricados motivos que dan con su explotación, privatización, estatización y en definitiva degradación que se plantea en los nuevos escenarios de América Latina. La política que se lleva o no adelante es directamente responsable de ello. A estos procesos se incorporan ahora nuevas amenazas que la región no enfrentaba cuando se escribió décadas atrás, como varios lo han mencionado. Nuestra propia agenda. Se agregan ahora la explotación y el tráfico humano, la comercialización de especies y de la vida, la explotación y degradación infantil, el tráfico de órganos, la explotación en todas sus formas, semillas, tejido, material genético. Con fines desconocidos, el tremendo efecto de la corrupción y la narcopolítica, sumado a los impactos de los nuevos fanatismos y extremismos que hoy actúan globalmente, pero cuyos impactos ya comienzan a afectar de forma directa e indirecta a toda la región. Grandes extensiones vacías, recursos disponibles, accionar de grupos económicos poderosos y emigración rural y de pueblos enteros hacia las grandes ciudades, dejan detrás territorios vacíos en los que se permiten explotaciones de recursos de manera totalmente insostenible, ecológica y socialmente. Esta perspectiva de uso del territorio para la explotación y la simple puja distributiva tiene a la mayoría de los países de la región como periferias en las que se nutren de recursos las nuevas potencias mundiales, como lo hacen principalmente China e históricamente Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá y Australia. Los planes de explotación y expansión territorial para dar salida a productos mineros, petroleros y de producción agrícola encuentran a la banca y a las empresas chinas como los principales accionarios capitalistas que determinan las reglas, las condiciones de trabajo, el personal contratado, la logística y la transferencia tecnológica. Algo inédito hasta ahora. Las empresas transnacionales occidentales utilizaban en general fuerza de trabajo local, al menos en las instancias de menor responsabilidad. Estos temas no han encontrado solos a los autores de esta obra, sino que América Latina ha dado y continúa dando un cúmulo de analistas e investigadores que parados en distintas disciplinas incursionan desde diferentes abordajes sobre la problemática descriptiva. El enorme aporte de Carlos Galano al pensamiento ambiental latinoamericano que promueve cambios en la formación docente ha tenido un impacto sin precedentes tanto por su duración como por su llegada. Se suman también muchos otros autores desde distintas vertientes y regiones, como Antonio Elizalde, Henry Asselrat, Ryan Quiroga, César Morales, Jacobo Shantan, Maristela Esvampa, Carlos Larrea, Roberto Guimaraes, Guillermo Castro Herrera, Giancarlo Delgado Ramos, Eduardo Gubinas, Walter Puerto González, Mario Pérez, María Luisa Esqueje Hagen, Sara Larraín, Hidel Brando Vélez Galeano, José Vargas Hernández, Leticia Durand, Fernanda Figueroa, Mauricio Guzmán, Manuel Baquedano, Gustavo Portocarreno, Héctor Leis, Aníbal Quijano, David Barkin, Andrés María Marín, Peter May, Clovis Cavalcanti y tantos otros. La prolífica producción de Clauso, como destacaron varios de nuestros autores, tuvo en la obra Ecología Política, Naturaleza, Sociedad y Utopía, liderada por Héctor Alimón de 2002, uno de sus íconos iniciales, la cual se continúa en el último libro tan importante como el mencionado llamado Gobernanza Ambiental en América Latina 2015. Héctor nos dejó en mayo de 2017 esperando esta obra que acaba de ver la luz. Discutimos ampliamente con él sobre estos caminos y su natural esperanza en los destinos del mundo impulsados desde éste, nuestro subcontinente. Sus obras conferenciales, tesis, opiniones, ensayos, escritos y discursos han formado a un enorme corte de jóvenes y pensadores que abrevan en la nueva mirada del pensamiento ambiental latinoamericano. Héctor Alimonda no se ha ido, se ha sembrado en tierra fértil y morena, como muchos otros compañeros de ruta que con su severa mirada le siguen marcando el sendero a las nuevas generaciones, que llegan como las brisas del aire fresco y puro que unen en la cordillera a toda nuestra América Latina. Muchos de los temas vinculados con los conflictos de apropiación sociedad-naturaleza fueron tratados ampliamente desde la Organización de Encuentros Desarrollado por el Área de Ecología de la UNGS y el GEPAMA, FADU-UBA, espacios en los que venimos trabajando desde hace años en el primer caso y casi dos décadas en el segundo. Así fueron organizadas las cuartas jornadas de la Asociación Argentina-Uruguaya de Economía Ecológica de Agroecología, el Congreso Internacional de Ecología Urbana 2012 y el reciente Congreso Latinoamericano sobre los Conflictos Ambientales Colca 2014. Todas actividades exitosas desde el punto de vista de la avidez de los investigadores y de la sociedad civil por discutir e instalar estos cruciales temas de sustentabilidad regional. Es claro entonces que hemos atravesado una discusión desde lo académico y debatido sobre los conflictos sociales, en especial los abordados por disciplinas como la economía ecológica, la ecología política, la agroecología, la etnoecología y sus disciplinas hermanas que han encontrado un suelo fértil en América Latina para una discusión de avanzada en la que esta región hace punta y marca diferencias. No obstante los avances en las discusiones sobre los conflictos no encontramos aún un escenario de respuestas adecuadas y profundas. Estas cuestiones no se plantean en las políticas públicas latinoamericanas de sustentabilidad sino únicamente como reacciones espasmódicas a la emergencia de un problema específico, siempre resuelto hasta ahora, en favor de más mercado, verde o no. Así la degradación ambiental, la apropiación y la sublimación de los intereses sociales al capital financiero, emergen como el orden del día. Aquí es entonces donde reside una de las cuestiones pendientes de la región, lograr una transición socioecológica que le permita aprovechar para su beneficio actual y de sus generaciones futuras las enormes oportunidades ambientales y humanas que América del Sur representa. Es claro que esta instancia se logrará cuando el componente ambiental forme parte de las agendas de discusión de las más altas esferas políticas, así como también de todos los representantes de la sociedad y cuando emerja, además de la protesta de los movimientos sociales y ambientales, la propuesta política que permita concretar muchas de las demandas que la sociedad aún hoy desarticulada manifiesta pero que no logra encauzar ni plasmar en la construcción de un nuevo poder, el poder de la sustentabilidad. En definitiva el planteo político institucional de construcción de una mirada del poder social que se apoya en los ricos recursos naturales y humanos disponibles y que impulse una mejora de la vida inmediata de la generación actual, de las futuras generaciones y de su ambiente con beneficios para sí misma y entonces sí también para el mundo, para que éste no mire solamente a América Latina con avidez, sino también con respeto.